Solo trabajando pasaban los días Desde aquel momento no voy a olvidar Cuando una princesa yo ahí conocía Y su procedencia era desde Uruguay Pude conquistarla, esto así le explicaba Qué linda figura, qué hermoso clave Yo me llamo Wendy, me dijo la chava Vengo de Uruguay, no sé quién es usted Soy un caballero que busca una dama Permita acercarme, le pido atención Este corazón se estremece al mirarla Y a una relación le hago la invitación Con esa figura y tu tierna mirada Eres linda flor, bella en primavera Eres el calor que me enciendes en llamas Tus dulces aromas me hacen suspirar Preciosa abuelita, me has enloquecido Te extraño al no verte, hay desesperación Me siento un poeta al ser correspondido Que con tanto orgullo escribí esta canción Yo de esa ley sirve y me llevo el recuerdo Porque esta chiquilla no voy a olvidar O en ti de mi vida siempre te venero Porque siempre sueño en nuestra intimidad Yo de esa ley sirve y me llevo el recuerdo Yo de esa ley sirve y me llevo el recuerdo Yo de esa ley sirve y me llevo el recuerdo Yo de esa ley sirve y me llevo el recuerdo Yo de esa ley sirve y me llevo el recuerdo